AFIS, este sistema automatizado de huellas dactilares, nos arroja un indicio positivo que es precisamente con el nombre de la persona de Salvador y posteriormente esta persona, en un hecho diverso, fue detenido en flagancia delictiva asegurándosele narcótico y precisamente la misma arma de fuego que al hacerse una toma de huella balística con esa arma se pudo comparar y concluir por parte de los peritos que el proyectil que se extrajo en la necropsia de la víctima había sido disparado por esa arma